Hola muchachos, estamos en el barrio Belgrano con los chicos de la misa. Vamos a buscar unos intelectuales, así que acompáñennos. Yo pienso que Alberto es un hijo de puta. Un forro total, pero también es un salador. Porque destruyó el que nos dimos de adentro. ¿Y qué le dirías? O sea, decíle algo a Alberto Fernández. Sos un boludo, pero también sos un hombre. Mi padre decía, el populismo te rompe las piernas y te regala las muletas. Yo viví del 83 para acá, mi vida laboral, desde Menem para adelante. A Dios gracias no le tuve que pedir a ninguno de los gobiernos. ¿Confías en el gobierno? Confío en el camino. Yo siempre digo lo mismo, al populismo se le dieron entre 50 y 70 años. En ocho meses no pidamos que solucionen eso. Yo me considero radical de primera cepa. Obviamente no me representa ninguno de los radicales que están en este momento. Y si tendría que votar, volvería a votar a Milei. Ustedes desde acá asumieron Javier Milei. ¿Sienten que su economía decayó o está mejor? Para mí está mejor. Se está viendo en las noticias que la inflación está bajando. Tipo que bajó de un 15 a un 5, de un 5 a un 3. Y para mí está haciendo las cosas bien hasta ahora. Yo creo que en cuestión de economía siempre se mintió, digamos. Y ahora como propone algo diferente y aparte tiene más, demuestra más libertad en el mercado, yo creo que es mucho mejor. Para mí hasta ahora, desde todo el registro que tengo, siempre fue decayendo. Y ahora se está arreglando un poco de la cosa y bueno, hay que bancar un toque. Si ya tuvimos un montón de algo que no funcionaba y se bancó a la fuerza, bueno, yo probé otra cosa. Si esto no sirve, se probará otra cosa, ya fue. Respecto a Alberto Fernández y la denuncia por parte de la mujer, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Qué debería hacer la justicia? La justicia tendría que hacer lo que tiene que hacer. Es su trabajo, evidentemente. Igual ahora no lo banca nadie. En su momento lo bancaban todos y ahora le soltaron todos la mano. ¿Qué le dirías a Alberto Fernández si pudieras, mirando la cámara, decirle algo? Hacete cargo. ¿Y a Mauricio Macri? Hacete cargo. A los dos. A los dos, a los dos, a los dos. ¿Y confías en el gobierno? Sí, hay que confiar. ¿Esto es exactamente lo que votaste? Y no solo es lo que voté, sino es lo que dijeron que iba a pasar y todavía estamos en el tiempo en el que se dijo que iba a pasar lo que está pasando. Es exactamente lo que voté. Y ahora solo les vengo a decir, me chupa la pija, la piñón de las cucas. Me chupa la pija, la piñón de las cucas. Me chupa la pija, la piñón de las cucas. Para hablar hay que ganar. Los cucas piensan, tienen una ideología totalmente confundida de que ellos son bellos. El socialista es bello, el zurdo es bello. Y en realidad el gordo de derecha es poderoso. ¿Querés decir algo a los gordos de la misa? El gordo Dan es el que nos rescató todos de la gran calvarie y la gran condena que fue la maldita pandemia. Él fue uno de nuestros primeros liberadores. Es el eje, el eje trascendental de todo el movimiento osista de derecha en la República Argentina. El orden de estructura es así. Ave Miller, gordo Dan, abrazo. No hay nada más. Señores diputados y señores senadores, yo se los pido encarecidamente. Ave Miller dice O y ustedes dicen O. No quiero escuchar un A. El gordo Dan dice E. Aparte está a cargo de la SIDE el gordo. Los hace cagar a todos en 23 segundos. Ave Miller. Todos los diputados y senadores tendrían que levantarse antes de sesionar y decir Ave Miller. Sentarse y ahí avanzar. No hagan más boludeces. Que lo votamos al peluca, no lo votamos a ustedes. Ustedes son unas listas, ¿saben? Exceptuando Romo. A Romo sí. Tu situación económica. Aceptable. ¿Con Miller? Con Miller un 200% más positiva, gracias al cielo. No, remándola como todos, pero ¿sabés qué pasa? Que hay que hacer el esfuerzo. Escuchame, si vivimos atrapados durante 20 años de zurdaje, que nos pisaban los precios, nos regulaban todo, nos controlaban todo, todo era una mentira. Nosotros estábamos viviendo en una Matrix y decidimos tomar la pastillita. La pastillita se llama Milley. Nosotros nos despertamos, nos fuimos del universo zurdo, desaparecimos para siempre. Esa idea retrógrada de que el país puede ser una farsa total, gobernada por un gran grupo de ladrones. Porque al final de cuentas lo único que hicieron estos ladrones fue dominarnos y pisarnos durante años y años y años. Y ahora, como tomamos la pastillita, muchísimos, muchísimos cayeron en la idea de lo que es la libertad y empezar a ser un país en serio, un país de verdad. Yo lo digo con todo el dolor de mi alma. Hace muchos años atrás era más zurdo que de derecha. Pero todos los adolescentes fuimos más zurdos que de derecha. Es decir, esto para los pocos pibes que todavía no se despertaron, sepan que ahora son zurdos, les gusta, viste el olor a culo, pensar en que todo es gratis. Nada es gratis, todo duele. Es decir, yo me he equivocado un montón de veces en mi vida. Y hice un cambio, un giro copernicano en el que empecé a valorar las pequeñas cosas que generan romperse el orto todos los días. Levantarse, acostarse, haciendo todo por otros para tener un rédito para el resto. No viviendo acostado en una camita y recibiendo bonito, 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 platita, 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 platita. Ya se va a terminar esa mentira. Ya se va a terminar esa mentira para los poquitos que quedan pensando que la salida es socialista. Nunca la salida es comunista, nunca la salida es socialista, nunca la salida es izquierda. Nunca, chicos, por favor, piénsenlo, yo ya tengo casi 40 años. Ustedes, pibes, los poquitos que quedan, porque la mayoría de 16 somos todos A.B. Miller. Pero los poquitos que quedan de izquierda ya se van a dar cuenta. Cuando crezcan y empiecen a juntar la plata, ahí se van a dar cuenta. Nosotros la tecnología más cara de América es la nuestra. ¿Por qué es la tecnología más cara de América es la nuestra? ¿Cómo un país que tenía todo tan libre para el pueblo, para todos, tiene que pagar el triple de lo que paga cualquier otro país de Latinoamérica, o el doble del triple de lo que paga otro país de Latinoamérica? Digo muy sencillo, estos zurdos, hijos de puta, que estuvieron 20, 25, 30, 35 años gobernándonos, lo único que hicieron es pisarnos y pisarnos y hacernos vivir en la tontería de que con un montón de controles y regulaciones todos íbamos a vivir bien. Ahora estamos en la contracara de eso. Nuestro líder espiritual, Milei, está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que nosotros dentro de 5 o 10 años sentamos que estamos pudiendo comprar lo mismo que compran en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Los pocos boludos que quedan ahí en Puan, en todas esas sedes de mierda, viste, con las banderas, los carteles, déjense romper la pelota, ya está, se terminó, córtenla, no va, no va, no va, no va, van a crecer y se van a dar cuenta, pero no va, aparte el olor a culo, el olor a culo que hay en esos lugares. Están acá hace un mes, me contaban. Sí, nos está gustando mucho, sí, sí, hasta ahora. Mejor país del mundo, disculpen, igual. ¿Estudiás políticas? Sí. Ah, guau. Bueno, excelente. ¿Piensan que desde que asumió este gobierno, ¿empeoró o mejoró la situación económica de la gente? La gente, por lo que me han dicho, como que se ve optimista a largo plazo. ¿El expresidente le pegaba a la mujer? ¿El expresidente o actual? Ex. Ex. ¿Le pegaba a la mujer? Es imposible. ¿Te gusta lo actual presidente? Lo voté, lo milito. Lo quiero mucho. Ah, qué bueno, todos lo queremos mucho también. ¿Lo quieren ustedes también? Porque yo lo quiero. ¿Quién le querías mandar un saludo? Le quiero mandar un saludo al gordo Dan, que siempre me hace ruir en Twitter. Y por favor, suban el sueldo. Mínimo 10 millones de la SIE, todo. ¿Fuiste a votar el año pasado? ¿Abortar? A votar, no. ¿Abortar no? ¿Abortar no? Sí, fui, claro que fui. ¿Y cuando fuiste a votar, qué fue lo que votaste? ¿Qué esperabas de lo que votaste? Que no le pegaste a su mujer. Alberto Fernández, ¿qué quiere que te diga? Viejo Bufarra. La concha bien de tu madre, nos encerraste como unos ratas y vos estabas ahí chupando cajeta como un campeón. ¿Sí? Sí, Filipe. Sabés lo que debés tener, ¿no? Sabés lo que debés tener. Hacete un estudio. Y al gato, qué sé yo, el gato es raro. El gato es un tipo raro, ¿viste? Es un tipo raro, ¿viste? Lo invitan a comer milanesa y se da vuelta como una tortilla y después, ¿viste? Aplica mafia calabresa y te manda a votar todo en contra. Pero, muchachos, dense cuenta. Le votan todo en contra a Miller. No hay ningún problema. Él le hace truc, truc, truc y de golpe le rompe 20 cajas y chau. El superávit no se negocia. El superávit no se negocia. No lo va a negociar el peluca, no lo va a negociar la gente que lo votó de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Si ustedes piensan por un segundo que los que votamos a mi ley vamos a dar el brazo a torcer, no tienen idea de lo equivocado que están. No tienen idea porque sufrimos mucho para que él esté ahí. Entonces, no nos vamos a mover ni un centímetro. Eso para el calabres y, bueno, el otro ya está, ya está encerrado ahí en el departamento que tiene. Se debe hacer la paja en Xvideos y no debe hacer nada más de su vida, ¿viste? Escribirle a Fabiola que lo debe tener bloqueado. Pobre Dylan, pobre Dylan. No, Dylan lo va a rescatar a Ben Miller. Yo creo que lo va a rescatar, lo va a sacar de las penumbras opresoras de toda esa caterva sexual y socialista. Y por último, ¿qué fue lo que votaste? Fue el mejor voto que puse en mi vida y es exacta, exacta, ¿eh? Al día de hoy, a esta hora y a estos segundos, es exactamente lo que voté, ¿eh? Abrazo.